. Vos me llamaste y no te quise atender, famosa le cortó el rostro a Myrtha Legrand. . Este domingo estuvieron en la mesaza de Myrtha Legrand importantes figuras del espectáculo, pero quienes más dejaron tela para cortar fueron Carmen Barbieri y Santiago y Federico Valle. . La familia contó todos los detalles de su próxima obra de teatro que, por primera vez, protagonizarán en Mar del Plata la temporada de verano próxima. . Nuevamente juntos promete reflejar la historia de amor del productor y la diva, de manera muy entretenida y con un fuerte mensaje de unión. . Mientras la vedette estuvo almorzando con Myrtha, también habló de un momento muy particular en el que se enojó con la diva, hasta el punto de que no quiso atender el teléfono y las razones fueron muy contundentes. . . ¿Te acordás que Myrtha me llamó a casa y no la quise atender? Le recordó a Santiago Valle enfrente de la diva de los almuerzos. . . ¿Por qué me levantaron de una mesa tuya? . Para mí es muy importante. . Venía Artaza y Cerruti no se habían reconciliado, recordó la chiqui. . . Entonces, la artista explicó, Artaza, que es mi hermano de la vida, no quería estar conmigo en la mesa porque yo les había ganado ese verano. . Una pavada. . . . Yo quería que viniera al programa, le aclaró Myrtha. . Yo me había hecho un vestido. . . . No como ahora que de verdad no me hice un vestido. . Había comprado dos pares de zapatos porque no me gustaba este color, que el otro es de verdad que ella quiso que yo esté, entonces en un corte… . . Una pequeña desinteligencia con el equipo, se justificó Legrand. . Yo me enojé, volvió a recalcar Barbieri, sacando los trapitos al sol. . . . . . . . . Gracias por ver el video.